¿En serio no has escuchado eso, tío? Yo no lo he escuchado nada. Te juro que he escuchado a alguien ahí abajo. Pues los de taller se han ido hace un buen rato. Es igual así que me lo he imaginado, tío. ¡Ah! ¡Ah! . 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!